Hay cosas que siempre damos por supuesto, pero que no siempre han sido así. Por ejemplo, ver a una mujer votando en unas elecciones, hoy en día, afortunadamente, no le sorprende a nadie. Pero el camino hasta llegar ahí, hasta que eso es una realidad, hoy en día, ha sido un camino complicado y apasionante. Vean. 90 años del voto femenino. Nos queda todo por hacer, y lo vamos a hacer en las calles. Pero también aquí, en el Congreso. Votaremos si hombres y mujeres podremos acudir juntos a las urnas. Clara Campoamor, Victoria Kent. La tribuna es vuestra. Para entender la aprobación del voto a las mujeres, hay que entender la figura de dos mujeres, que son Clara Campoamor y Victoria Kent. Clara Campoamor fue una importantísima abogada, y ella estaba por la labor de conceder el voto a las mujeres desde el primer momento, en la Constitución de 1931. Y la otra mujer es Victoria Kent, otra abogada muy importante, que lo consiguió todo en su profesión, y que era más partidaria de no conceder el voto a las mujeres hasta que estuvieran más preparadas políticamente. Es porque ella consideraba que estaban muy influenciadas por la Iglesia Católica, y que si votaban, le darían el triunfo a las derechas. El 1 de octubre de 1931, la mujer española conquistó el derecho al voto en este país. Lo logró tras una ajustada votación. ¿Cómo quedaron esas votaciones? Bueno, pues fueron 161 votos a favor, 121 en contra, y 188 abstenciones. Esto quiere decir que hubo 188 diputados que decidieron no pronunciarse. Por cierto, las abstenciones fueron casi el 40% de los votos. Tras la votación que sale a favor, se aprueba el artículo 36 de la Constitución, que dice exactamente que los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales. Y estos son algunos de los calificativos que el diputado y catedrático Roberto Novoa decía acerca de las mujeres. Histéricas, volubles, emocionales y reflexivas, y concebidas además por la mayor parte de la sociedad únicamente como esposas y madres. La primera vez que realmente las mujeres votaron en este país fue en 1933. Luego volvieron a votar en 1936 y después tenemos que tener en cuenta que luego ni hombres ni mujeres pudieron votar durante 40 años, qué es lo que duró la dictadura franquista en España. No podemos olvidar que los derechos de las mujeres en España son relativamente recientes y que día a día tenemos que seguir luchando por mantenerlos y consolidarlos.